¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Cada vez me sabe más a tricolor ¡Venga, venga, venga, un aplauso a todos! ¡Dice! ¡Oh, dice, dice! A poco que debutó Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Esta dio fue quien cantó Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Lleno de alegría este suelo Lleno de gloria este pueblo Lleno de gloria Todo el mundo dice Te quiero Te queremos, Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cuauhtémoc